Conciente, reines y corazón, esta patria en nuestro suelo, es de María la Nación, en nuestra... Esta Semana Santa, San Miguel de Allende está listo para ofrecer experiencias de vida que hacen única a esta ciudad patrimonio y de la humanidad. La conmemoración de la Semana Santa es el pretexto perfecto para conocer esta bella ciudad reconocida como la mejor ciudad pequeña del mundo, y recientemente como la mejor ciudad patrimonio en México, ya que la estrategia turística marcada por el presidente municipal sanmiguelense, Mauricio Trejo, además de conservar las tradiciones que se llevan a cabo desde hace siglos durante estas fechas, esta joya de México también te ofrece un sinfín de actividades para planear una visita familiar, en pareja o en solitario, y disfrutar al máximo esta temporada. Si se quiere vivir la Semana Santa con la solemnidad propia de estas fechas, en San Miguel de Allende se puede asistir a las diferentes procesiones y actividades religiosas que se realizan a cabo en los principales templos. Todo inició este miércoles santo 5 de abril, en el cual se llevó a cabo la procesión con las veneradas imágenes en el templo y barrio de San Juan de Dios. Posteriormente, a las 5 de la tarde del jueves santo 6 de abril, tuvo lugar la solemne celebración de la institución eucarística en todos los templos, donde todo el pueblo visita a Nuestro Señor en los altares artísticos erigidos de exprofeso. Asimismo, se podrá vivir y ser parte de la procesión del santo encuentro por la mañana del viernes santo, o más tarde ese mismo día, el santo entierro. Una procesión de luto que inunda las calles con aroma manzanilla e incienso, además de los cantos de pasión interpretados por una orquesta que acompaña la imagen del Cristo yaciente. Finalmente, el tan esperado Domingo de Resurrección será conmemorado a las 12 del día frente al Palacio Municipal, con la tradicional quema de Judas. Para conocer el centro histórico de la ciudad, se puede agendar un recorrido histórico-cultural para descubrir a cada paso la esencia de San Miguel y entender por qué este destino es único en el mundo. Caminando por cada rincón se conoce el arte, las curiosidades, los sabores y los colores que harán latir el corazón del turista y visitante como hacen latir a México. Por otro lado, para quien gusta de la adrenalina y las actividades al aire libre, se debe conocer el Parque de Aventura San Miguel, donde se puede completar un circuito de siete tirolesas y un puente colgante. Este se realiza sobre el Cañón Águila-Cola Roja, donde se puede hacer un recorrido en moto por la parte baja de San Miguel, a través de la terracería hasta visitar la primera fundación de San Miguel de Allende, o bien dar un paseo a caballo a lo largo de 275 hectáreas de área natural y visitando el punto más alto de la ciudad. Siguiendo con este contacto con la naturaleza, se cuenta con la Reserva Ecológica Charco del Ingenio, que desde 1991 se dedica a la conservación del patrimonio biocultural de este destino mexicano. En ella se pueden visitar los diferentes espacios con acceso al público, como es su jardín botánico, una sala de interpretación biocultural, recorrer sus senderos y disfrutar de los hermosos paisajes que brinda este lugar, que fue además declarado zona de paz por el Dalai Lama. Hacia el norte de la ciudad, a unos 15 minutos en dirección a la ciudad vecina de Dolores Hidalgo, se encuentra en diferentes sitios con aguas termales, los cuales son nutridos por los manantiales de la zona, y cuyas aguas van desde los 38 hasta los 42 grados centígrados, proporcionando una relajación incomparable, además de programar algún masaje para completar la experiencia. Finalmente, durante la estancia en San Miguel no se pueden dejar de probar alguno de los exquisitos vinos que se producen en la región. Así, con apego a sus tradiciones y con la unión del gremio turístico, la Administración Municipal sigue posicionando a San Miguel de Allende como el embajador de Guanajuato. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.